Amiga, hermana, sierva de Dios, esposa bendita, ungida eres tú. Tu estima es más grande que el oro y rubí, tu esposo, confiado, descansa en ti. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón a Dios. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón y Cristo la exaltó. Sí, estás ahí hermosa, mi hermosa Lore. Sí, aquí estoy. Ok, bendicione, buenas noches Lore, bienvenida, bienvenida al programa Mujer de Fe, este día. Hola, aquí tengo a mi invitada, sorpresa súper especial, agradable en esta noche, la cual va a compartir con nosotros su hermoso testimonio de cómo ella ha ido aprendiendo en el proceso, en el camino. No sé si escuchaste, Lore, que yo estaba, leí un poquito de la historia de aprende a disfrutar de Lea. Eso quiere decir que aprenda a disfrutar en el proceso, aprende a disfrutar en el camino. No reniegues, no digas, ay, ¿por qué a mí? No, no, no. No, hay que aprender a caminar en el proceso, abrazar el proceso hasta llegar a la meta. Así es que bienvenida, Lorena, es todo tuyo. Adelante. Ay, Tere, muchas gracias. Gracias por esa invitación tan repentina. Hola, pues, te voy a decir mi proceso. Mi proceso ha sido largo, pero ha sido como, ¿cómo te podría decir? Interesante. Yo llegué a este país a la edad de los 17 años, así que, pues, con muchas trabas, pero empecé a buscar mi camino. Bueno, después me casé, después tuve mis niños, siendo una mamá bien ocupada, pues, ¿qué más hacemos, verdad? Sobrevivir. Pero cuando se llega, se llega a la etapa en que nuestros hijos ya van a estar en la escuela, pues, ¿qué sucede? Que, entonces, estás tratando de mirar lo mejor para ellos, estás tratando de encontrar una buena educación, pero da la casualidad que no lo hay. No la hay, Tere. Y, ¿qué pasa? De que empiezan a llegar gente a mí, la cual nos ayudan con este movimiento, en el cual nosotros empezamos a crear escuelas de calidad para nuestros hijos. So, yo fui una mamá pionera de esa etapa. Mi niño ahorita, te estoy hablando cuando mi niño tenía 5 años, ahorita mi hijo tiene 21 años. Así que, desde ese tiempo yo comencé cuando las escuelas de las que te estoy hablando decían que no son válidas, que no servía la educación, que no iban a ser válidas por el hecho de que no las había hecho el distrito, ¿verdad? Fue como abrir el camino en ese tiempo, abrir el camino donde no había, ¿verdad, Lore? Exactamente. Y, pues, comenzamos la lucha árdua. Comenzamos a hablar con gente, con familias. Empezaron a creer en nosotros. Las escuelas se abrieron. Hasta hoy en día, pues, mis hijos salieron de esas escuelas. Y vuelvo a regresar otra vez con el más pequeño. Siete años atrás, ocho años atrás. Y, pues, nuevamente enfrentarme a nuevos retos, a ser una mamá que ya tenía cinco hijos, que eran cuatro escuelas diferentes, que no podía tener ningún tipo de trabajo, porque, ¿dónde te van a querer en un trabajo cuando tienes cinco hijos que levantar de tu escuela? Dame un segundito, dame un segundito, Lore. Quiero agradecer a todas las personas que están entrando y saludando. Ahí está Gabi, ahí, oyendo a ti, Lore. Lorena es de California y hoy está compartiendo su testimonio con nosotros para las personas que están entrando ahora. Ella es Lorena Romero, de California, y está compartiendo su testimonio de cómo tuvo que abrir camino donde no había, de dónde tuvo que inventar donde no había nada. ¿Verdad, Lore? Adelante, Lore. Pues, con todas las familias que se unieron y, pues, directores y maestros, y fue una organización muy grande que ayudó a que todo esto sucediera. A lo que voy es de que, nuevamente, mis niños, el más pequeño de mis niños entra a la escuela y, pues, yo no podía tener un trabajo estable porque me iban a correr de todas maneras. Así que yo... Con todos los niños que no. Sí, a mí me decían, Tere, y me daba pena porque a veces la gente es muy cruel. A mí me encanta una familia grande. Entonces, yo quise una familia grande y por eso la tuve. Pero me decían, señora, ¿usted no mira la tele? Entonces, pues, yo salía de mi casa a las seis y media de la mañana y regresaba solamente de entregar los chamacos a la escuela a las diez de la mañana. Sí, entonces, a las dos de la tarde salía de mi casa con lonche porque, pues, ellos tenían hambre. A las dos de la tarde salía. Yo siempre... Nunca me ha gustado llevar a mis hijos a la escuela que está en la esquina por comodidad, por equis. Estas escuelas siempre nos toca manejar media hora y son escuelas diferentes. Pero yo salía de mi casa a las dos de la tarde y regresaba a las ocho de la noche de recoger chamacos de la escuela. Entonces, nuevamente entra mi niño, el más pequeño, y, pues, ¿qué voy a hacer? No... Él estaba muy apegado a mí y, pues, la mamá también más apegada a él. Y yo quería... Los dos, los dos. Sí, el pretexto era el niño. Entonces, en el estacionamiento de la escuela, una persona que es muy querida para mí, ella me invitó a un programa que nosotros, de hecho, ya lo teníamos en una de las escuelas y ella quería hacerlo ese programa en la escuela donde estaba mi niño. Y, pues, me dijo, voy a tener una orientación. Asistí a la orientación desde el día primero. Yo solita me recluté al programa. Ahora, pues, después de siete años, yo soy coordinadora de ese programa. Todo un proceso. Todo un proceso ese caminar. Siete años es un proceso largo, ¿verdad? Que era como yo leía al principio, muchos no quieren abrazar el proceso. No quieren disfrutar el proceso. Solo quieren ver la meta final. Pero, oye, para... En esos siete años, fueron muchas cosas las que pasaron, ¿verdad, Lore? Sí, yo fui aprendiz prácticamente. Aprendiz por dos años. En el tercer año, ya empecé a... Empecé con una escuela. Empezamos con una escuela. Después, al siguiente año, agregamos tres escuelas. Al tercer año, agregamos cinco escuelas. Al cuarto año, cuando yo decidí hablar con mi compañera, yo quería regresar a la escuela porque a mí me... Pues, yo quería terminar mis estudios. Y me dijo, ¿sabes qué, Lorena? Van a abrir una posición. Esta posición no existe, pero nosotros la vamos a crear debido a la demanda, debido a la respuesta de todas las familias que han tenido el involucramiento con los niños para que ellos estuvieran mejor en la educación. Entonces, se abrió una posición y esa posición es para ti. La cual yo les agradezco porque yo he aprendido el proceso. Eso he sido parte de... Desde los cimientos, desde abajo. Y hemos tenido demasiadas, demasiadas, demasiadas cosas buenas que han surgido. Y para mí, yo pienso, Lore, que eso que tú dices, que te crearon una posición, crearon ese departamento. Esa es una recompensa del proceso. Esa es una recompensa porque en ese proceso fueron muchas cosas. No había nada. Y ustedes fueron los valientes de abrir el camino. Y por esa perseverancia y ese abrazar el proceso, tú hoy estás recibiendo la recompensa de eso, ¿verdad que sí? Así es, Tere. Así que después de que teníamos cinco escuelas y a mí me dieron oficialmente mi posición, da la casualidad que agregamos trece escuelas en total. Ya eran trece escuelas. Lo cual yo tenía la mitad de escuelas y mi compañera tenía la otra mitad, que nos encargábamos las dos. Así estuvimos con esas tres escuelas. Ahora que llegó la pandemia, agregamos las escuelas restantes. ¿Quieres saber cuántas escuelas son, Tere, de las que somos a cargo, mi compañera y yo? Oh, my gosh. ¿Cuántas? Dieciocho escuelas tenemos. Oh, my gosh. Mira lo que empezó. Donde no había nada, mira qué inmensidad hoy día. Pero eso es lo importante, Lore. Eso me encanta. ¿Sabes por qué? Porque fueron personas que perseveraron. Que perseveraron en el proceso. Porque pudieron abandonar. Mira cómo te decían a ti con tus niños. Y tus niños ya hoy son hombres y mujeres. Ya son grandes. La mayoría ya son grandes. Y entonces eso es lo que hoy queremos decirle. Muchas veces las personas quieren abandonar en el proceso. ¿Qué hubiera pasado si ustedes abandonan en el proceso? Si abandonan en el camino. Hoy no hubiera dieciocho escuelas. Hoy no hubiera dieciocho escuelas. ¿Y sabe a todas las personas que ustedes están ayudando con eso? ¿Se imagina la contribución al mundo que están dando? Es mucho, ¿verdad que sí? Y todo lo que tú has ido aprendiendo, Lore. Ábranos de eso también. Bueno, Tere, pues yo sabía cero completamente. Así que yo entré a este proyecto como aprendiz. Aprendí en el proceso. Pero ¿sabes qué es lo que yo tengo a mi favor? A mí me encanta preguntar. Yo soy una persona bien preguntona. Así que en el proceso, si yo no sabía algo, yo iba e investigaba. Pero yo tenía soluciones. Para todo tenía soluciones. Así que este proceso ha sido muy emocionante. Porque aprendí a hacer desde la base de todo lo que significa este programa. Yo sé que yo puedo correrlo solita. Pero es, no tengo, solamente tengo dos manos. Así que no puedo tampoco tanto. Y pues ahora con la pandemia, déjame contarte que nosotros cambiamos todo ese proceso a otro nivel que ahora fue virtual. Así que me tocó la nueva manera de aprender el Zoom, aprender a editar. Ahora yo soy editora, directora y pues estoy haciendo los programas, grabándolos. Grabándolos y junto con mi compañera nuevamente nosotros tenemos este programa que está trabajando y ha tenido éxito. Ahora somos parte oficialmente de un programa, se puede decir de un currículum que tiene que estar en la escuela. Claro que no hay grados, no pasa nada si no lo haces porque no te vamos a obligar. Pero es una oportunidad muy bonita que tú tienes como madre o padre o tía o amiga de, por ejemplo, compartir con ese niño. Sí, porque, por ejemplo, hay niños, Tere, que sus padres estaban ocupados y ellos querían que una persona que ellos conocieran fuera de la escuela y participara. Y le decían, tú puedes venir a mi escuela el viernes porque vamos a tener el programa. Y esa persona estaba ahí cuando yo les preguntaba, ¿y usted por quién viene? ¿Quién es su hijo? No, no es mi hijo, es hijo de mi amiga, pero yo vengo a estar apoyándolo. So, ella apoyaba a ese niño para que ese niño se sintiera emocionado en su educación. Se sintiera acompañado. Y mira qué importante es eso, Lore, porque hay gente que pone miles de excusas. Y como tú lo acabas de decir, yo sabía cero. Yo sabía cero, pero había algo en ti. Había algo en ti. Tú estabas dispuesta a aprender. Aún no supiera ni la A, tú dijiste, yo la aprendo, yo voy por ello. Y cuánto has aprendido, sorprendente lo que has aprendido. Yo creo que hasta tú misma te sorprende de todo lo que has aprendido, ¿verdad que sí? Sí, Tere, cuando pusieron mi posición, o sea, cuando me dieron a mí el trabajo y empezaron a poner toda la descripción para esa persona, yo leí la lista de este tamaño así y yo dije, y todo eso tengo que hacer y me dice mi compañera, no, tú lo haces. Entonces, me quedé como que, wow, es tanto lo que se hace, pero es tan emocionante porque es muy gratificante estar frente a las familias, ayudar a la comunidad. Yo creo que algo que ha crecido en mí es la gratitud, es el escuchar a las personas, el indicarlas para dónde tienen que ir. Yo en este trabajo que yo tengo, Tere, soy una persona que puedo guiarlas de la mejor manera para el bienestar tanto del niño como de la familia. Entonces, soy un intermediario aquí. Sí, nosotros estamos felices de que esos niños están creando memorias con sus padres, que el día de mañana digan, mami, ¿te acuerdas cuando ibas a leer a la escuela y lo que hacíamos? Esas memorias son las que yo quiero que esos niños se queden porque ellos van a sentir que de cualquier manera, aunque su mamá estaba ocupada o su papá estaba ocupado, siempre estuvieron para ellos. Cuán importante eso. Ay, yo estoy emocionada con mi taza, señores. Miren mi taza. Mujer de fe. Mujer de fe. Yo estoy con farona con mi taza. Hasta voy a beber agua, señores. Sí, qué bien, Tere. Yo estoy bien agradecida de que se haya llegado este día y de que yo te pueda tener aquí. Así como quiero tener a Gaby, que está ahí. Gaby, tú estás ahí. Tú también vas a estar ahí, Gaby. Yo estoy muy agradecida de verdad, Lore. Porque estás compartiendo esta experiencia. Y quiero decirle a todas las personas que están ahí, así como Lore no sabía nada, pero ella tenía una disposición de aprender. Tú que estás ahí del otro lado, tú también puedes emprender lo que sea en la vida. Así tú no sepas nada. Así tú no sepas nada. Si hay disposición, ¿sabes qué? Tú solamente tienes que tener la disposición y todo se soluciona y todo aparece. Porque así pasó contigo, ¿verdad, Lore? Exactamente. Tú solo estuviste dispuesta y las cosas se dieron. No había camino y se hizo un camino. No había escuela y de no haber escuela, hoy hay 18 escuelas. Para los que están llegando, Lore es de California. Hay mucho más escuelas, pero 18 son las que tienen el programa en el que nosotros participamos. Esta organización ahora ya ha crecido nacionalmente, pero 18 escuelas son las que hasta ahorita tienen el programa que nosotros tenemos para padres. Pero estamos muy contentas porque no creíamos abarcar tanto. Gracias a que tenemos ahorita la plataforma virtual, las familias que nunca habían tenido la oportunidad de estar en el programa lo están haciendo con sus niños. Y eso nos hace sentir halagados porque ahora ellos van a saber. Esa emoción, esa carita de ese niño cuando tú te involucras con ellos. Eso nadie te lo quita. Maravilloso, qué maravilloso. Y la enseñanza de hoy es que, ¿sabes qué? No hay nada imposible. No hay nada imposible. Como dice nuestro mentor Lain, cuando no hay nada, uno se lo inventa, lo crea, hace lo que sea, pero hace que pase, ¿no? Entonces, hay muchas personas que se ponen muchas excusas, muchas excusas para todo. Si tú hubieras dicho, ah, no, yo no sé eso, pues tú no estuvieras ahí, no hubiera aprendido todo lo que has aprendido hoy, ¿verdad? No, pero lo importante es estar abierto, es estar con mente abierta, con mente dispuesta a hacer lo que hay que hacer y aprender en el proceso. Porque tú dices, fueron siete años de lucha, siete años que estuvieron ahí, 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 en la lucha diaria. O sea, tú con tus cinco hijos, aguantando muchas veces que la gente imprudentes, ¿verdad? Porque yo no le puedo decir otra cosa. Hoy tú tienes tus hijos grandes y aquella gente que te decían, ay, pero Lorena, tú no ves televisión, querida. Hoy tú tienes los frutos. Dime. En el principio, porque yo, pues, era voluntaria, ¿verdad? Entonces, ya después, la escuela, la directora se ofreció a darme un, como un regalo por, por el trabajo que yo hacía. Que, obvio, no me alcanzaba ni para la gasolina que yo gastaba. Imagínate. Pero ese, ese no era el, ese no era el problema. La cosa era que había mucha gente que me decía, ¿y te pagan? Y yo les decía, pero qué importa si me pagan o no me pagan. De todas maneras, estoy en mi casa, estoy aquí, estoy cerca de mis hijos, estoy al pendiente. Donde yo estaba, estaba a cuatro cuadras la escuela de uno de ellos. O sea, al lado opuesto estaban los otros. O sea, yo estaba en una área alrededor donde podía correr al momento. Cuando yo tenía que manejar desde donde yo estaba para llegar a mi casa media hora. O sea, era más fácil para mí quedarme en un lugar situable donde yo me pudiera mover, que yo estar lejos de ellos. Y qué bonito que tú no abandonaste en el proceso. No. Qué bonito que tú, hola Lourdes, hola William, hola Gaby, hola a todos los que están ahí, a Loti, a todos los que leo, bienvenido. Un millón de gracias William, Gaby, Loti, Enara, Yocari, Lourdes. Entonces, gracias, gracias a cada uno de los que se han conectado. Gracias a Loren, gracias de verdad, de todo corazón. Muchas gracias porque realmente podemos ver ahí que nada es imposible y que todo es posible. Y que cuando las cosas no existen, se crean. Perdón. Cuando usted no sabe nada, tenga la disposición de aprender como la tuvo Lorena. ¿Por qué? Porque si usted se cierra, la puerta se cierra. Pero si usted está abierto, como estuvo Lorena, Ah, yo no sé nada, pero yo aprendo, yo pregunto, como digo yo siempre. Ah, yo preguntando llego a China, yo preguntando llego a Roma, pero llego. Yo llego como sea, pero llego. Entonces, eso es lo importante en esta noche, que cada uno de los que están ahí del otro lado puedan aprender que no hay nada imposible, que todo es posible si puedes creer. Y también, algo importante, hay que disfrutar el proceso. A los que llegaron último, yo leía una lectura de, hay que, dice, aprende a disfrutar a Lía. Dice que Lía, ella era, ella se la dieron a Jacob porque Jacob trabajó siete años para que le dieran a Raquel, que era la mujer que la amaba. Pero resulta que a la hora de él recibir, después de esos siete años que él trabajó, a la hora de recibir su recompensa por haber trabajado, sorpréndanse todos. Le dieron a Lía, le dieron a Lea. Entonces, ¿qué pasa? Que él no amaba a Lea, él amaba a Raquel. Pero, aunque él amaba a Raquel, le dieron a Lea. Entonces, ¿qué pasó? Dice que Jacob despreciaba a Lea. Y Lea hacía de todo para que Jacob la amara. Hacía de todo para ganarse su amor. Yo leía ahí, le dio un hijo y ella le dijo, bueno, ahora mi esposo me va a amar. Dios le dio otro hijo. Y como quiera, porque el amor de Jacob estaba en Lea. Y dice que Dios puso estéril a Raquel. ¿Por qué? Porque Jacob despreció a Lea. Nosotros no podemos despreciar los procesos. No podemos despreciar los procesos. ¿Por qué? Porque si nosotros despreciamos los procesos, entonces no vamos a tener la bendición. ¿Acaso tú crees que si tú hubieras despreciado el proceso, tú tienes la posición que tienes hoy, Lore? No, y también el proceso fue parte de mi crecimiento. Quizás va a llegar otras personas que van a estar en esta posición, en mi trabajo, pero tienen que ser parte de ese proceso. Ahora ellos con toda su experiencia tienen que aprender desde abajo para poder seguir trabajando en este proceso. Así que les va a tocar pasar lo mismo que a mí me tocó. La diferencia es que yo ayudé a crear este proceso. Exacto, pero hay muchos que no quieren pagar el precio. El otro día compartía con Lourdes que está ahí acerca de la contribución con el mundo. Mira como a ti te decían, y te pagan, y te pagan. Hay gente que si no ven que van a recibir algo, no mueven ni siquiera un dedo. No mueven ni siquiera un dedo, pero tú lo hiciste voluntariamente con tu corazón. Tú estabas contribuyendo al mundo, y hoy el mundo te está devolviendo esa contribución. Hoy el mundo, ese voluntariado que tú hiciste, hoy tú estás recibiendo la recompensa de ellos. Eso es muy importante, porque muchos no quieren vivir el proceso, y si no hay proceso, no hay bendición. Porque las bendiciones vienen disfrazadas, envueltas, en medio de los procesos. Gaby está ahí, y Gaby ha sufrido un proceso bien fuerte, y ella va a recibir la recompensa de ese. Ella va a tener justicia por todo lo que ella ha pasado. Ella va a recibir justicia, que era lo que leíamos, ayer era Lore en el libro. En el libro de que tú vas a recibir justicia por todo, de secretos revelados que leíamos la historia de José. Tú vas a recibir justicia. No, pare, sigue, 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 no, pare. Paramos, no, no, sigue, sigue. Entonces, hay recompensa, hay recompensa. Así es que, bueno, le quiero dar las gracias a todos, a todos los que se conectaron en esta noche. Realmente deseo que ustedes puedan aprender de este tema, que no podemos renegar de los procesos, porque las bendiciones vienen ahí, envueltas en ello. Entonces, si usted desprecia el proceso, usted está despreciando la bendición. Así es que gracias, un millón de gracias, Lore. Gracias de todo corazón por haber aceptado estar aquí hoy. Hoy, jamás pensé que iba a ser hoy, pero hoy recibí dos sorpresas. Porque yo hoy estuve como invitada de alguien que yo ni me imaginaba. Ella estaba haciendo un live, y yo entré a su live y me dijo, Teresa, ¿acertarías estar conmigo? Y yo, oh my God, yo estoy trabajando, tengo mi more. Y tenía mi more ahí, bañándola. Y yo dije, sí, yo puedo. No me cerré. Y ahí estaba yo en ese live, sorpresivamente. Y así hoy te tuve yo a ti. Como yo acepté estar en el live de esa amiga, mira cómo hoy yo te tengo, Emila. Esa fue la recompensa. La ley de la recompensa. Eso es así. Pregúntame dónde estaba yo. No sé, ¿dónde estabas? Estaba acostada con un dolor terrible de cabeza. Y te dije, Tere, nos vamos a mirar más al rato. Sí, ok. Entonces, me voy a recostar un ratito para, mientras tú vas. Oh, sí, Lore, yo voy a hacer mi programa. Y yo, ok. Yo me duermo. Entonces, después me dijiste, Lore, porque yo te pregunté, Tere, ¿vas a tener invitada? Y dices, ¿no? ¿Quieres ser mi invitada? Si lo pienso, te voy a decir mil excusas. Porque realmente, si supiera lo que estaba haciendo, por eso no me conectaba. Estaba limpiándoles a mis perros. Y ahorita se me olvidó encerrarlos, así que están haciendo de las suyas. Pero está bien, Tere. Pero sí ves que estás bien. Sí ves que estás bien porque tú quizás puedes decir, no, me duele mucho la cabeza, tengo la alergia, no puedo. Pero estás bien. Y mira, estás contribuyendo. Porque hay personas del otro lado de la pantalla que esto que tú has dicho le va a ayudar. Se hace camino donde no hay. Se puede aprender cuando tú no sabes nada. Esa es la enseñanza. Entonces, si tú te quedas ahí, ay, no, me duele la cabeza. No, no, no. Mira, ahí estás haciendo una contribución con el mundo. Así es que mil gracias, Lore. Aprecio un montón lo que has dicho hoy. Aprecio a todas las personas que se conectaron. A Gaby, a William, a Loti, a Lourdes. A todos los que no veo, a Yocari, a Genara. A todos los que yo no puedo ver, también le agradezco que estén ahí del otro lado de la pantalla. Gracias, gracias, gracias. Y será bueno. Hasta mañana con mi momentito de lectura. Porque no se lo pierdan los momentitos de lectura. Así es que un millón de gracias, Lore. Que Dios te bendiga y que Dios te siga compensando. Te mando un abrazo de luz. Un abrazo de luz. Y que esa alergia se vaya, se vaya, se vaya. Gracias, Yoka. Gracias, Genara. Gracias, Lourdes. Gracias, William. Gracias, Loti. Gracias, Gaby. Gracias a todos los que estuvieran ahí. Gracias de todo corazón. Un abrazo de luz para todo y que Dios lo bendiga. Y hasta mañana con mi momentito de lectura. Gaby, tú eres la próxima, Gaby. Tú eres la próxima, Gaby. Así es que gracias, gracias, gracias. Una gran bendición para todos ustedes. Así es que se cuida mucho y gracias, Lore. No teme al mañana, confiado está su corazón. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón a Dios. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón a Dios. Hoy eres alabada, mujer de fe, mujer de amor, que entregó su corazón a Dios. Aunque el mundo la olvidó, de oro Dios la coronó y Cristo la exaltó. Hoy eres alabada, mujer de amor, que entregó su corazón a Dios. Gracias por ver el video